Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban, es el mismo. No respondían otros, es uno que se le parece. Él decía, soy realmente yo. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban, ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones? Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el hijo del hombre? Él respondió, ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando entonces hoy el Domingo de la Alegría. Es el cuarto domingo de cuaresma y en este itinerario cuaresmal que venimos realizando en camino hacia la Pascua, hacia la próxima Semana Santa, este domingo representa un momento muy especial. ¿Por qué se le llama a este domingo el Domingo de la Alegría? Porque estamos celebrando a Jesús, luz del mundo, que viene a sanar nuestra ceguera. Como ocurre hoy en el Evangelio que escuchamos cuando Jesús sana a este ciego. Si vamos a la primera lectura, vemos como en la primera lectura, en la que Samuel iba a ungir a David cuando él está mirando a los hijos de Gesé. Su mirada es distinta a la mirada de Dios. Y entonces Dios le dice, el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Es decir, Dios tiene una mirada mucho más profunda que la nuestra. Y parte de este camino cuaresmal, de este itinerario cuaresmal, es dejar que Dios vaya transformando nuestra mirada, nuestra manera de ver las cosas, más conforme hacia su modo de ver. Y entonces Jesús viene a sanar nuestra ceguera. Como ocurría hoy en el caso de este ciego, este hombre que es ciego de nacimiento. Jesús realiza este gesto de ponerle barro sobre los ojos y lo envía. Es decir, Jesús le da una palabra. Le dice, ve a lavarte a la piscina. Y este ciego cumple esta palabra. Realiza lo que Jesús le había pedido encomendado. Dice el Evangelio, el ciego fue, se lavó. O sea, la palabra de Jesús, bajo la acción de Jesús, recobra la vista. Y nosotros estamos llamados también a, mediante nuestra comunión con Jesús, mediante el cumplimiento de su palabra, dejar que Él abra nuestros ojos. Abra nuestros ojos a ver su presencia en los demás, a ver su presencia en las cosas cotidianas, a ver su presencia cada día, cada momento, cada instante, pero sobre todo para conocerlo mejor a Él, para que se cumpla lo que sucede al final de este Evangelio. Cuando Jesús se vuelve a encontrar con este ciego, una vez que lo habían echado, Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y cuando el ciego le dice, ¿quién es? Jesús le dice, tú lo has visto, tú lo has visto. En el Evangelio, muchas veces, se dice, nosotros hemos visto. Por ejemplo, en el Evangelio del domingo pasado, las personas le decían a la samaritana, ya no creemos por lo que tú has dicho, sino porque nosotros hemos visto. Y acá el ciego ha visto a Jesús. Entonces, en este domingo estamos llamados a ver también a Jesús, a poder decir, nosotros hemos visto a Jesús, nosotros lo conocemos, y por eso nos unimos a esta profesión, afirmación de fe, como lo hizo el ciego. Creo, Señor, creo, Señor, porque te he visto, te he conocido. Le pedimos al Señor que así sea. Amén. Amén. Amén.